Hola que tal, yo me llamo Luis Alberto Posada, pero bueno Este maldito amor, no hay quien pasa Este maldito amor, cargóme mis entrañas Dejaste mi ilusión, vendida por el suelo Viví de esa amargura, la felicidad con él Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas No puedo concebir que tú me hieras tanto Saber que fuiste mía, y hoy tu amor lo gozan tantos Tan solo eres mujer, y no sabrás el día En que nadie te mire, te desprecien, te hagan daño Tu orgullo quedará, como dejaste el mío Tu encanto de mujer, se notará que lo has perdido Tu orgullo quedará, como dejaste el mío Tu encanto de mujer, se notará que lo has perdido Dejaste mi ilusión, vendida por el suelo Viví de esa amargura, la felicidad con él Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas